Mi nombre es Ayrton Paredes y mi emprendimiento se llama Bioinstituto. Nos encargamos de ofrecer cursos técnicos modulares de idiomas y de informática. Contamos realmente con cuatro locales en diferentes áreas, ya sea de belleza, de mecánica, cocina, la parte electrónica, y trabajamos de forma presencial. Lo que más a mí me motivó y que me gustó sobre temas digitales fue la capacitación, que muchas cosas de repente cuando estamos iniciando, cuando un emprendimiento está en una etapa temprana, trata de no cometer tantos errores y después entras en capacitación y te dices, hay que fallar rápido. Ahí te das cuenta nomás de que la capacitación va de la mano para el emprendedor. El servicio que nosotros apostamos en primer lugar fue la implementación de un sistema web. Un sistema de registro sería básicamente una página web en la cual nosotros podemos controlar todos los movimientos, registro de alumnos y obviamente tener un servidor para poder crear nuestros videos porque lo estamos enfocados en unos reservios de cursos. En diciembre estaríamos lanzando ya nuestro sistema web y también con la app. Y las expectativas en realidad son muy grandes, ¿verdad? Porque queremos llegar a mucha gente, ya sea de Paraguay y también de todo lo que sea Latinoamérica, nada, hispana. Y todo este proceso fue como una motivación y también un aliento extra, ¿verdad? De gente que está también ahí atrás diciéndome, nada, vos podés y así podés hacer. Entonces yo veo que después de la pandemia, por ejemplo, se vio que sí el sistema virtual o digital es funcional. Que nada, fue también un hincapié para que podamos tener hoy en día la necesidad de digitalizar.